Abuela dame una maripocha Que? Abuela dame una maripocha Que? Abuela dame una maripocha Que? Mariposa Que? Mariposa, mariposa, abuela, 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 abuela. Abuelo, dame una cuchara ¿Qué? Abuelo, dame una cuchara ¿Qué? Abuelo, dame una cuchara ¿Qué? Cuchara Cuchara, 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 cuchara Abuelo, dame un chocoto Abuelo, dame un chocoto ¿Qué? Abuelo, dame un juguete ¿Qué? Un juguete Un juguete, un juguete, juguete, juguete Abuelo, dame pipi, poni ¿Qué? Abuelo, dame pipi, payani ¿Qué? Abuelo, dame pipi, poni Peperoni Peperoni Pepeeroni 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 ¡Gracias!